¡Buenas tardes a todos y bienvenidos! Laud, según Bérez y Ada, hoy es un día especial. Solicitamos dar nombre a una calle del municipio de Mundaca, a Gregorio Blasco Sánchez. Fue el portero que precedió a Ciedrún, Iribar, Zaldúa y Turizarre. Y a todos aquellos que hoy día defienden la camiseta, Jorge Blanco. Y con este pequeño homenaje, un ilustre en un da carácter, desde hoy, viene a esta calle. El de San Juan, y para Cristal Sadea, y para Roccalari Cristona, os son. Y ahora que es la representación del atleta y femenino, os van a descubrir la casa que nació Gregorio Blasco. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!